Una historia de miércoles, y el tercer día el creador dijo, quiero que haya árboles, plantas y rocas. Santo cielo. El creador nos dio los miércoles, y nosotros los convertimos en miércoles de película. Hoy, por Sony Channel. Una historia de miércoles, y el tercer día el creador dijo, quiero que haya árboles, plantas y rocas. Te advierto que golpeó muy fuerte. Una roca que vence a los villanos. Villanos que maten de risa. Risas que llenen el corazón. Me gustas mucho tan como eres. Y corazón para amar estas historias. El creador nos dio los miércoles, y nosotros los convertimos en miércoles de película. Hoy, por Sony Channel.